Este no, no se ha hecho. ¡Estoy asombrado! Dicen que ese es tu hijo. ¿Cómo puedes tener un hijo de esa edad? ¿Por qué no cuando lo tuviera solo un bebé? Oye, Piggy, ¿quieres decirme qué te gustaría que te regalara ahora que es el día de la amistad? Me gustaría que me regalaras un tío Buzón. Ese hombre me molesta. ¿Pero por qué si ni siquiera te está viendo? Eso es lo que me molesta. ¡No lo entiendo! ¡No duro en ningún empleo! ¡En el último solo duré 10 minutos! ¿Qué clase de empleo era? ¡Encargada de una biblioteca! ¡Con razón! ¡Muñeca! ¿Quieres medir el suelo? ¡Pero con qué metro! ¿Contigo? ¡Gracias!